En los últimos minutos ya de pantalla libre, les contamos que, como lo habíamos anticipado en el inicio de nuestro programa, estamos con Crónicas de la Ciudad. Se trata de un espacio a través del cual recuperamos lugares históricos de la ciudad de Río Cuarto. Esta es una iniciativa que estamos llevando adelante con la profesora María Rosa Carbonari del Departamento de Historia de nuestra universidad y ella ha sumado a otros miembros de su equipo de trabajo. Es el caso de Noelia Kaufman. Noe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Sí, yo participé en esta experiencia a partir de cursar un seminario de Historia Regional que lo dicta la profesora María Rosa Carbonari y, bueno, nos invitó a participar y nos pareció algo, fue una experiencia muy gratificante, sobre todo por el nivel de difusión que se torna de los trabajos que a veces no salen más allá dentro del espacio académico universitario. Entonces, fue gratificante y al mismo tiempo como, de cierta forma, un desafío porque adaptar trabajos, digamos, el discurso académico difiere mucho de los tiempos que se proponen para hacer estos micros. Entonces, fue un desafío también, pero muy interesante y esperemos que la gente también les guste. ¿Cómo vivenciaste esta experiencia? Le contamos a la gente que en tu caso estuvimos trabajando la planificación urbana del año 1930, nos dimos cita en el Consejo Deliberante y vos era algo nuevo, era tu primera vez trabajando frente a una pantalla, a una cámara de televisión. Sí, totalmente. Además de ser algo nuevo, fue como, el trabajo más ardo fue, bueno, focalizar en un punto en ese espacio, fue el Consejo Deliberante, pero el trabajo es más amplio, la planificación urbana de la década del 30, este plan de urbanismo que trabajamos que es del 29, incluye un conglomerado de edificios mucho más grande, entre ellos el Palacio Municipal, tres mercados de abasto, el actual Consejo que fue la Casa de Asistencia Pública. Entonces, tratamos de hacer foco en algo puntual para que la gente también comprenda cómo se construyeron esos espacios que son espacios sociales e históricos al mismo tiempo. Que la gente comprenda y a la vez se enganche con esta propuesta, esta iniciativa, de que les acerquemos la historia de distintos espacios de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué les podrías decir para invitarlos ahora a ver esta propuesta? Bueno, en primer lugar es que no debemos ver los espacios como algo concreto, inacabado, sino que se van transformando a lo largo del tiempo, esa es la concepción de espacio que nosotros trabajamos, que es dinámico y que es muy interesante y hace a nuestra identidad también conocerlos y reutilizarlos, esa es la visión que tenemos de la historia, es una mirada desde el presente para poder proyectarnos. Noelia, muchísimas gracias por participar de este espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Te invito a vos entonces y a toda la gente a que veamos entonces Crónicas de la Ciudad. Crónicas de la Ciudad ¿Edilicia la Ciudad de Río Cuarto? Sí, en 1928 se comienza a gestar desde la plataforma política para su tercer candidatura para la Intendencia, la idea de gestar un plan de urbanismo integral y que se concretaría alrededor de 1930. ¿Y qué características tiene el edificio que estamos viendo? Bueno, el plan de urbanismo en sí no menciona las características estéticas del edificio, lo que sí hace este ingeniero urbanista que plantea las ubicaciones, los edificios de un conglomerado de edificios públicos donde se incluye este, es que este edificio funcionaría como casa de asistencia pública en primera instancia hasta que posteriormente será utilizado por el Consejo Deliberante. En el predio de esta manzana tenemos una infraestructura edilicia que se corresponde con aquella época, es decir, que todavía se conserva. ¿Te parece que sigamos viéndola visitando? Sí, por supuesto, y hay varias cosas para mencionar respecto a eso. Además de la Casa de Asistencia Pública, ¿qué otros edificios fueron tenidos en cuenta a la hora de llevar adelante el plan de urbanismo de la ciudad? Bueno, el plan de urbanismo va a incluir la Casa de Asistencia Pública, tres mercados centrales, uno de ellos va a estar ubicado aquí, es este edificio, y la Casa Comunal. Se plantea también reformular las instalaciones del matadero municipal. Lo que tiene de importante este plan es que tiene en cuenta esto, los espacios verdes y la circulación. O sea, esa es una de las concepciones que tiene en cuenta el ingeniero para lograr ubicar todos estos edificios dentro de la planta urbana. ¿Qué se puede contar del ingeniero Carlos de la Paulera? Bueno, es un personaje muy importante porque, si bien lo es para nuestra historia local, por el hecho de que configura casi completamente nuestra planta urbana, sino que también va a crear la Cátedra de Urbanismo en la Universidad de la UBA, en 1933. Además va a incorporar a la historia nacional los planos de conglomerados bonaerenses, que es un aporte muy importante para la planificación urbana en Buenos Aires. Este plan urbanístico, una vez llevado a cabo, va a colocar a la ciudad de Río Cuarto como una de las más pujantes en el centro sur de la provincia de Córdoba. Tal cual. Esa es una de las ideas, es mostrar una cara más moderna y además opulenta. Nosotros podemos ver que las construcciones siguen siendo de gran envergadura hasta el día de hoy. Y además de eso, la posición económicamente, porque el empréstito que se requiere para consolidar estas obras es muy importante. Entonces, ahí está la importancia de la obra también. ¡Gracias!